¿Te gustaría formar un hogar conmigo? ¿Por qué? Oh, eso no le moda gusto. ¡Oh! ¡Mentira, caro! Si te dijera sí a todo, ¿qué me pedirías? No me pide el chiquito, por favor. ¿Qué animal soy en la cama? Una gatita. Un chihuahua, tú. Si estamos en una fiesta o algo y yo te digo, ¡vámonos! ¡Sí, señor! Bienvenidos a la casa, mi gente. Hoy tenemos el Dao Show de Novios. ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Yo te estoy preguntando a ti. Responde tú primero. Quiero un cuero. ¿Cómo has pensado? No, la primera vez que yo la vi, yo me la quiero dar. Es que ese era mi miser en ese momento, en verdad. Por eso que ya pensaba eso. Yo ya yo la había visto a él por red y yo dije, ¿él te apoya chiquito? O sea, él parece un niño, siete años. Pero cuando yo lo vi, a veces yo dije, ¡Ah, pues se va bien, es verdad! Bárbaro. No, yo cuando te vi, yo dije, ¡Bárbaro! Y esa chiquitica. ¡Bárbaro, bien! Si te dijera sí a todo, ¿qué me pedirías? No me pide el chiquito, por favor. ¡Bárbaro! Hay otras cosas. Sí, o sea, estoy pensando. Ah, bueno, ir para Japón. Pero yo no sé, porque yo soy muy cultural, me gusta Japón. ¿Para que ya no pague? Sí, claro. Claro, todo. Mira, que lo hacía todo. Mierda, loco, espérate, espérate. Bárbaro, 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 bárbaro. No, que me mantenga. Fueron dos años para llenarme el bolsillo. Sí, género. Y yo, y Bisse. Que es que me da caso. Es que mira, yo siento, yo quiero, yo quisiera que me dijera que sí. Ah, no sé, quedarse despierto conmigo, porque es para jugar, es para jugar todo lo que quiera jugar. Él se queda ahí hasta las seis de la mañana. Pero cuando vamos a ver algo y a jugar algo, nosotros dos a la una, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, chiquito, ¿estás tú? Ay, Dios, no. Es que tú no lo sueltas. ¿Quién dijo primero te amo y cómo fue? Responde. Tú. ¿Y? ¿Borracho? ¿Y? Este señor, en una llamada, en pandemia. O sea, pero es que déjame explicarle. Éramos amigos antes de ser novio. Nosotros íbamos siendo amigos desde que tenemos 14 años y nos metimos en amor a los 16. Entonces ya en una casa rato me decía, te amo, manita, te amo. Pero no me dijo, te amo, así. Me amo. Te amo, ¿verdad? Ajá. O en pandemia, ustedes saben, eso era llamada todos los días, 24-7. Siete meses metiendo cuatro horas. Qué fácil. ¿Qué prefieres, verme teniendo relaciones con alguien más o durar cinco años en prisión? ¿Yo me puedo unir? No, mentira, era sabiendo. Vale, vale, vale. Tú sabías que tu querías otro, siempre te lo preguntaba. No, no. Saben, yo cojo mis cinco años porque a mí no se me va a caer el jabón. Eso no es nada. Bueno, no me duro. A ti sí se te va a caer el jabón. No, para. A ver si manquito de que entra esa cáncer, mira. Y este bonitillo que entró ahí. Yo duré cinco años preso. Dí una vez. Píselo, mira. Píselo. Píselo, mira. Cinco años preso, marito. ¿Va a pasar el jabón y de todo? No, mira. Es que, es que, es que... ¿A usted le han pegado el cuello? ¿Alguno? ¿Tú lo puedes consentir? No, mira, es que no, no. A mí no me gusta eso, no. Yo ahí no sé. Tú ves, como ella te dijo, que borracho él me da. Y que para mí eso, yo no sé qué yo haría. Cállela preso como quiera. ¿Quién va a caer preso como quiera? Cállela preso como quiera. Cinco años. ¿Por qué? ¿A buena conducta dos años y medio? Disparle peso y un año. ¡Ey! 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 Yo prefiero verlo y después lo voto. ¿Qué prefieres? Pero no cae preso. Pero no cae preso. ¿Qué animal soy en la cama? Una gatita. ¡Ey! 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 Mentira, 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 mentira. Es que el chiquito me lo peligro. Ah, verdad. Es que no, no. Es que, ¿cómo yo puedo decir algo como que? Él es como medio... ¡Uno! ¡Tigre! ¡Esa! ¡Tigre! ¡Tigre! Bueno, pues el coco. ¿Qué hábitos te gustan menos de mí? No sé. ¡Bruno! Eso se escucha yo nunca. Ella tiene, ella sí tiene. Ella tiene. Sí, claro, tíramelo menos. Ella te da cuenta toda la mamá. No, tampoco. Lopeito. Lopeito. Es que son... Es que son... A ver, ¿por qué lo que lo ponen? A ver, es que no son peídos, ¿no? Es... Es too much. O son peotes. Demasiado. Lo que pasa es que... O sea, yo tengo que abrir las ventanas del cuarto y prender... Bro, es que imagínate, gimnasio, proteína. Esa proteína. Yo iba a decir lo mismo. ¿Tú entiendes? Una vez la habitación de él, es una foto. Siempre está igual. Tú entras y eso es como un marco ahí. Siempre tienes tu en su lugar. Y yo voy, yo pongo un vaso ahí en la esquina. Yo sé vaso. Una bebé. Más que una mujer, él tiene su oxidía allá, lejísimo. Y yo no puedo poner una factura en el carro porque pelea también. Mía, mía, mi carro. Eso es lo que yo iba a decir. Siempre un reguero. Lo al revés. Que yo soy organizado. Ella es la reguerosita. Que el carro lleno de pastamura. Lleno de vienas viejas. Y hay que votárselo porque... Pero otros rejeros sí te gustan. No, oye. Madre cortada. No pararon. Verdad, ok. ¿Cuál es la posición sexual favorita de cada hombre? Yo te digo la tuya. No, di la tuya y yo voy a ser la mía. Yo digo la mía. No, no, la sí. O sea, yo digo la tuya. Claro. Eh, vaina. Está bien. ¿Cómo es cowboy? O sea, tú encima de mí. Cowboy. La controladora. Ya. Ok. Ok. La que manda. Y la del reverse cowgirl. O sea, los mismos, pero patalón. Ya. Los tigres. Expliquen el traductor porque... Yo es que no sé cómo se llama, pero es como... Es como que ella encima, pero de espalda. Cowgirl. Hola. Pero no con la pierna como así, ¿no? Es como que con la pierna así, como apoyada. Ok, ya. Sentadilla. Con la pata para arriba. Sí. Uy, friends si hay, friends si hay. Si ustedes ya llegaron a este punto del video y lo siguen viendo, denle like y vean los otros videos que son así mismo de bacán. Suscribanse. ¿Quién manda en la relación? Eso se nota. Ya ustedes lo vieron aquí. Mamá. Como la posición, la controladora. Exacto. Vamos a la dar. Ella es la que toma las decisiones, por ejemplo, de qué hay que esta muchacha tiene que hacer de una casa, que esto y que lo otro. O sea, la que nosotros tenemos de servicio ya. Pero yo, por ejemplo, es que hay que decirlo. Yo soy el que hago la compra de la casa y compro lo como es de mi gana. Al final del día le pregunto a ella que ella quiere. O sea, es que esto es relativo. Todo maneja en su área. Sí, pero si estamos en una fiesta o algo y... Y después digo, vamos, sí señor. Sí señor. Sí señor. ¿Cuál es la parte favorita? ¿Cuál es tu parte favorita de mi cuerpo? El pecho. Y esa es la que uno no me gusta a mí para que tú veas. ¿Y tú veas? Eh, Daniela. Lo que en verdad... ¿Puedo decir dos? La narga y la sonrisa. Venga, pero por favor no me voy al cole. Dígame ya. ¿Y qué va uno? Eh, pero estamos respondiendo todo. Es mejor. Los labios y... No me dire como que... Los brazos también. Los brazos, los brazos y los labios. ¿Es qué? Los brazos. No, o sea, no. Los brazos en sentido de que ella es flaquita, de que ella como que... Pero tiene skin y pegue a su culo. Exacto. Es como que... O sea, que es su labio. Que diga la verdad ahora. No. Ok, ahora diga la verdad. Exacto. Ya, no. Pero sus brazos son bonitos. Y cuando él lo tiene por la charla se ve precioso. Ok, ya. No enseña a mí me alcanzaba. Quítate. Quítate. Quítate ya si tú eres loco. Un maldito hombre. No, pues si eres loco que se lo quite. ¡Oh! ¿Cuántas veces lo hemos hecho en un día? Tú primero. Ey, esa pregunta es un gancho. Si yo respondo mal. Eh... Loco, lo que yo me acuerdo, creo que fueron como cinco o cuatro veces. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí, 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 sí. Y uno fue en terreno. Se está equivocando de mujer. ¡Ay! ¡Ay! Es que quieres responder. Yo creo que... Pero, o sea, se supone que tenemos que concordar. Es que... ¡Claro! No sé, porque lo no sabemos. Tres. Tres. Ay, ¿quién es más celoso? Ella. Señora, estamos en un bar. Y una tipa vino. Dije, amárreme los cordones. Una tipa que no conocemos. Que vino con un trozo de amiguita. A mí no me importa. Amárrese usted. Porque, ¿para qué usted tiene mano? También. Estaba mocha. No era mocha. Estaba mocha. Pero él es solidario. Que se lo olvide ahora. Él no dijo nada. Él es solidario. Yo no dije nada. Él es solidario. Yo no dije nada. ¿Lo amarró? Claro que se lo amarró. No, pero hay que ser amistoso. Es una menor. Deja que yo sea amistosa también. No, ey. Te doy el coro. Oye, el coro no. Sí, señor. Sí, sí, sí. Manda a mí. ¿Cuál es la fantasía o fetiche más raro que hemos hecho en la cama? Nosotros. No. Nos estamos guardando para el matrimonio. Ah, bueno. Una vez que estábamos en nada. Estábamos bebitos como a las 2 de la mañana en su casa. Y... La casa de ella grande y un par de baños. Fuimos unos dos visitas. Y nada. Ustedes saben. La mujer se cuadró ahí. Se cuadró. Yo no sé como que la rodilla aguantaba en el piso. No, aguantaba. En alfombra. Ay, Dios. En verdad yo estaba en medio desespera. Ustedes tienen que tenerme un poquito de consideración. Ya, aguantaba. Pero, no. Yo que siento con el fetiche más... Ay, yo no puedo decir. Sí, sí lo ven. El fetiche más raro que hemos hecho es como que está en un par de sitios públicos. Se usted cuenta que ahora mismo nosotros podemos estar dándonos 10,000 códigos ahora mismo. Y ustedes no saben la cuenta jamás. Ok. ¿Quién miente más de los dos? Tú. Cien por ciento. Él. Bien. Ni lo pensaste. Claro que eres tú. Tú sabes. No me hagas así porque dicen que los hombres tienen esa fama y ya, pobre. Ok. Él miente más. ¿Tú sabes lo que le hace? Si él sabe que ya yo sé que yo descubrí algo, él se quilla. No, no, no. Ese es el quillao. Tú me tienes heart. No, no, no. Las mentiras, las cosas que yo he dicho son mentiritas blancas. Son cositas para que ella no se quille. O sea, cosas que yo, o sea, como que conto, pero no son malas. Para que ella no se note. Ya que tú me encontras algo. Eso es suficientemente malo. No me encontras nada. Pues de acuerdo. No puedo evitarlo porque a veces hay que... Está bien. Es por ti, no es por internet. Exacto. Está bien. Ok. Si terminamos hoy, ¿cuál sería la razón? Oye, pero esa pregunta está popular. Todo con una vaina rara, los cuernos. De una vez. Ahí yo no miro para atrás y te voy un segundo. Sería... Yo creo que la única razón por la que yo terminaría fuera por cuernos. Porque en la comunicación actualmente nos encontramos bien. Bien, ¿verdad? Exacto. Hablamos, todo heavy. Yo soy chillin' con ellos, chillin' conmigo. Nos respetamos, los amiguis. Todo bien. Los amiguis. Aunque alguno del mec. No, hay unos frescos. Sí. Describen una frase la primera vez que me viste desnuda. Sergi. Sergi. Sergi, voy a decir lo mismo. Sí. Increíble, la verdad. ¡Ey! Ah, que ya te lo... Increíble, la verdad. Me quedé desprisa. Eh... Nueve, nueve. ¿Cómo así? Álvaro, álvaro. Ah, ok, ya. ¿Qué crees que puedo mejorar en la relación? Que cuando bebes te pones bruto. ¿Verdad, loco? Y quieres pelear. Cuando me falta el respeto. Siempre es cuando me falta el respeto. Nunca dediqué así a lo largo. No, no, no. Una vez estábamos en McDonald's y estábamos esperando en la fila. Yo no me acuerdo de eso. O sea, que ahí no vale. Tú sí tienes que... Voy a buscar los videos de McDonald's. Está bien. Estábamos en la fila de McDonald's y la vi una persona pidiendo alante. Y él estaba sentado porque él estaba grave y yo estaba manejando. Yo no me acuerdo de eso. Y él se bajó del carro y decía, ¡Yo voy a pelear! Y yo, ¿por qué? Eso fue un... Le pedí tres hamburgers, se comió dos. Y cuando salimos de la fila de McDonald's, cuando salimos, él pensó que no le habían dado los dos hamburgers que él se había comido ya. Entonces... Él armó un show y él quería bajarse a pelear porque... Yo no sé qué fue lo que me echaron ese día en el trago, pero yo no me acuerdo de nada. No, yo no me acuerdo de nada de eso. Yo no me puedo sentir culpable de algo que yo no me acuerdo. ¿Quién da su brazo a torcer cuando pelea? Dale. ¡Yo! ¿Yo de mi brazo a torcer? Sí. Lo que pasa es que... No. Defino en brazo a torcer. No, no, no. Oye, si peleamos, yo sé que siempre soy más maduro y en vez de hacer el berrinche que hace la gente de no hablar, yo voy a donde él y le digo, ¡Vamos a hablar ahora! Porque yo no me gusta que los peleantes se hablen. Sí, no, no. Claro, porque... No, no. No, en verdad, yo soy muy difícil. O sea, cuando peleamos hay que darme pila de cotorra. O sea, por lo menos los primeros diez minutos. Eso de que, déjame dejarla tranquila que se pase en la persona. Mientras más tú me dejas más crecer el pique. Cada minuto. Pero también, aunque tú me conven... O sea, tú me tratas de convencer en el momento, también soy difícil. Pero después se me va y te doy amor. No hay forma de ganar la real. Tú equivocaste de carrera, yo te doy amor. ¡Tú! ¿Quién dice más malas palabras? O sea, señores, ella me llama cuando viene el dique de la universidad saliendo y eso es tirándole coñadas a todos los tigres en los semáforos. Es que mira esta coña que no tenía ahí. Es que la gente en este país no sabe manejar con prudencia. Los motores se quieren meter donde le da la gana y las cosas no son así. Yo tengo que admitirlo, de verdad. Yo me atrevo a tirarte como 50 malas palabras en una sola oración. Esa mujer es... ¿saben qué son? Daniela. Yo. Ni lo parece. Muchachos. ¿Cuándo me... Cuando esa mujer se quilla, suéltame ir al diccionario de la mamá. ¿Te gustaría formar un hogar conmigo? ¿Por qué? ¡Oh! Tú no le hemos dado gusto. ¡Oh! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! No, no, claro que sí. Yo... Ella sabe que hemos hecho un otro planecito al diccionario. Y... Y... Sí, pero todavía falta porque estamos comenzando la universidad prácticamente. Entonces... Hay que pensar cositas. Pero sí, sí, yo en mente. Yo no tengo mente. A mí también me gustaría porque ya nosotros... O sea, al vivir tan cerca, convivimos mucho. Mayoría de las veces como que si ya viviéramos juntos y no hay nadie. Porque todos sus hábitos, yo me lo sé, ella sabe todo lo mismo. Complementamos, ¿eh? Ella se los regala. ¡Ahora! Prácticamente ya tenemos un hogar juntos, loco. Así es. Tenemos dos perritos. Dos perrijos. Todavía no... No tenemos planos de tener otras cosas más para ellos. Ánimares exóticos. Estamos ahora mismo súper felices, en verdad, de vivir juntos. ¡Aaah! 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 Bueno, mi gente, si les gustó el contenido, suscríbanse, denle like, comenten... Depositen. También digan cuál fue su pregunta favorita y deposítenle algo ahí a la... ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuál es la cuenta? ¡No! No, no, no. ¡No! No, no, no.